Ocho meses duró la investigación que adelantaba la sijín de la policía para dar con el paradero de la mujer que venía reclutando menores de edad en diferentes sectores de Santander, sur del César y sur de Bolívar para explotarlo sexualmente a través de videos de pornografía infantil. De acuerdo con el coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante de la policía del Magdalena Medio, se logró con la identificación y ubicación de alias Aurora, una mujer de 22 años de edad que venía reclutando menores de edad a quienes les ofrecía dinero a cambio de tomarles fotos y videos mostrándoles las partes íntimas, para luego ofrecer servicios sexuales a través de mensajería instantánea en el sur de Bolívar. Precisó además que la mujer fue capturada cuando se refugiaba en una vivienda al suroccidente de Simití, Bolívar, donde guardaba gran parte de los elementos que utilizaba para comercializar videos de las niñas que ofrecía a través de mensajería instantánea de celulares, por lo que la Fiscalía General de la Nación le hizo responsable del delito de pornografía con menor de 18 años y actos sexuales abusivos, razón por la cual le fue dictada medida de aseguramiento en centro carcelario. Efectivos de la seccional de investigación criminal de la policía del Magdalena Medio lograron la captura por orden judicial en el municipio de Simití de una mujer de 22 años de edad conocida como Aurora, por el delito de pornografía con menor de 18 años y acto sexual abusivo. Luego de ocho meses de investigación de manera coordinada con la Fiscalía Tercera Local de Barranca Bermeja, se logra la identificación y ubicación de Aurora, una mujer de 22 años de edad, quien venía reclutando menores de edad en Barranca Bermeja a quienes le ofrecía dinero a cambio de tomarles fotos y videos mostrando las partes íntimas para luego ofrecer servicios sexuales a través de mensajería instantánea en el sur de Bolívar. La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de pornografía con menor de 18 años y acto sexual abusivo, donde un juez de la República le dictó medida de aseguramiento. Con estos importantes resultados operativos, el Departamento de Policía Magdalena Medio demuestra su compromiso en mantener la tranquilidad de los habitantes de esta región. Las niñas víctimas de reclutamiento con fines de abuso sexual reciben apoyo de las autoridades que designaron un grupo de psicólogos especializados para la atención de todas las menores que aparte de ser explotadas sexualmente, eran amenazadas de muerte para que no delataran a la mujer que las reclutaba.